Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es ¡Galimón! ¡El hombre increíble! La más peligrosa aventura Donde el misterio La leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas ¡Calimán! Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox ¡Calimán! ¡Calimán! La espesa bruma del amanecer envuelve aquel paraje desolado. Calimán se detiene ante las aguas cenagosas del pantano que le cierra el camino. Boris habrá cruzado por aquí. Los rastros terminan precisamente en este gigantesco pantano, pero no puedo asegurar que se hayan terminado por estas aguas cenagosas. Inspección arriba. Sus pies se hunden en el agua pantanosa. Sus ojos se mueven inquietos buscando un rastro de los fugitivos. La espesa bruma lo envuelve como extraño monstruo de cambiantes formas que se arrastra por la tembladera. Este es un sitio realmente misterioso. La selva ha quedado atrás y en esta zona todo parece muerto. No hay vegetación y las mismas aves parecen temer acercarse allí. Queda inmóvil. En su expresión se advierte la duda. Sus ojos escudriñan entre la bruma tratando de encontrar algo que le dé la respuesta ansiada. Y de pronto advierte una cosa. Allí. Sí, sí, sí. Un rastro. Sobre el agua cenagosa flota algo que Calimar atrapa entre sus manos. Un cigarrillo a medio consumir. Boris Husbanazar cruzó por aquí internándose en el pantano. Su rostro de asombrosa belleza varonil dibuja una sonrisa de triunfo. Luego gira sobre sus pasos y regresa hacia terreno firme. A corta distancia sus compañeros esperan. El pequeño Solín y la hermosa Lin Poe, quien se ha unido a ellos tratando de encontrar a Boris. Derrumbados entre arbustos secos y temblando de frío, miran interrogantemente al hombre increíble que se arrodilla a su lado. ¿Encontraste algo? Sí, la huella de Boris en estos pantanos. No, estoy seguro que se internó hacia el sur. Tendremos que construir una balsa para cruzar el pantano. Lo harán sin mí. Estoy desfallecida. No puedo dar un paso más y prefiero morir aquí que continuar el camino. Descuide, Madame Lin Poe. Ahora tendremos oportunidad de descansar un poco. Solín, recoge ramas secas para encender una fogata. Sí, señor. Pero no será peligroso. El humo puede delatarnos. No, la bruma lo cubre todo. El humo se confundirá con la bruma y no hay peligro alguno. Anda, ve. Sí, señor. Solín se aleja y Calimán se recuesta al lado de la oriental. Sus ojos quedan fijos en aquel rostro hermoso que muestra las huellas de la fatiga. Una noche completa sin dormir y en incesante marcha a través de la selva exuberante y bajo una tormenta son demasiado para una mujer. Podrá dormir un poco, Lin Poe. Hay tiempo suficiente mientras se construye una balsa para cruzar el pantano. ¿Cómo puede estar tan seguro que encontraremos a Boris? Lo encontraremos. No hay duda. Se burla de mí. ¿Pienso cuán importante es para usted cumplir una misión asesina que lo obliga a soportar esta peligrosa aventura? Prefiero no hablar de eso. Lin Poe. Se recuesta entre la hojarasca. Su vestido estilo oriental está sucio y rasgado, dejando entrever las hermosas líneas de su cuerpo. Calimán la mira en silencio. Sus ojos brillan intensamente y sus labios dibujan una sonrisa. Sin embargo, luce usted muy de ella. La fatiga no ha menguado en nada su singular belleza, Lin Poe. Y las facciones hermosas se han acentuado, dando un aspecto realmente singular. Tengo frío. Sí, es claro. Ha sido una larga caminata. Calimán se despoja de su larga capa estilo oriental y envuelve a Lin Poe. Así se sentirá mejor. Bien, pronto volverá el calor a su cuerpo. Sus manos están ardientes. ¿Cómo es que puede conservar las energías después de tanta fatiga? El cuerpo humano es la máquina más asombrosa generadora de energía incesante. Cuando se aprende a utilizar toda la energía, difícilmente el cansancio llega a atormentarnos. Bien, la dejaré tranquila para que tu arma un poco. No sea parte de mí. Se lo suplico. Su cuerpo me da un grato calor y sus manos me reconfortan. Calimán, algún día llegaremos a ser amigos. Ahora lo somos, puesto que compartimos el peligro. Pero una vez terminado este viaje, la rivalidad renacerá de nosotros. Usted hacía encontrar a Boris para apoderarse del pequeño Belcaro. Yo trato de salvarlo. Nuestras misiones son diferentes y seguiremos siendo enemigos. De acuerdo. Pero mientras tanto, quédese aquí, cerca de mí. Me siento mejor teniéndolo cerca. Es usted muy hermosa, el impugnado. Peligrosamente hermosa. El viento ha cesado y el calor de la pequeña hoguera reconforta a los expedicionarios. El humo se confunde con la espesa bruma que se extiende a lo largo del pantano y Calimán observa fijamente a Lin Po. ¿Cuánto le han ofrecido de recompensa por matar al pequeño Belcaro? 50 mil dólares. Oh. Bonita suma. Pero no lo suficiente como para arriesgar la vida y manchar la conciencia con un asesinato. No logrará hacerme cambiar de opinión, Calimán. Ganaré ese dinero así sea lo último que haga en la vida. Cuando encontremos a los fugitivos, usted se encargará de Boris. Yo mataré al futuro rey de Kirgui. Aprecio su sinceridad, linda. Pero debo recordarle que además de capturar al Tredor Boris, me propongo salvar al pequeño Belcaro y conducirlo sano y salvo hasta su lejana patria. Al menos somos sinceros en nuestras palabras. El peligroso juego está a la vista. Al final de cuentas veremos quién triunfa. La expresión de Calimán se torna sombría. Su rostro de asombrosa belleza varonil tiene un gesto de enfado. Él podría deshacerse fácilmente de aquella mujer que se propone matar al pequeño Abel. Pero ante todo el hombre increíble es un caballero con las damas y seguro de sí mismo acepte el reto. De acuerdo. De acuerdo. Al final de este juego peligroso sabremos quién es el triunfador. Le advierto que no tendré compasión de usted si se empeña en causarle daño al pequeño Abel. De acuerdo, Calimán. Y ahora se termina nuestro descanso. Quédese aquí mientras construye una balsa para internarnos en el pantano. Duerman si quieren para recuperar las puertas. Calimán se aleja perdiéndose entre la bruma. Solín se aproxima al fuego de la hoguera calentando su aterido cuerpo mientras Limpo sonríe burlona. ¿Qué es lo que obliga a un hombre a afrontar las más peligrosas aventuras? Jugándose la vida en cada paso por cumplir una misión que no le reportará beneficio alguno. Lo sabes tú muchacho. Calimán simboliza la justicia la ley entre los hombres la firme decisión de castigar a los delincuentes y proteger a los desvalidos. ¿Pero qué gana con ello? Calimán pertenece a una dinastía de hombres nacidos para ayudar al prójimo. Calimán es la séptima generación de una raza de hombres increíbles y sus juramentos religión y principios los obligan a luchar siempre a favor de la justicia aunque en ello vaya el riesgo de perder la vida. Lo admiras mucho ¿no es cierto? Es mi guía mi venerado maestro y tal vez con el tiempo yo llegue a ser el futuro hombre increíble. Las palabras sinceras y emotivas del muchacho hicieron sonreír irónicamente a Lin Po. Luego Solín se tendió entre la hojarasca para descansar un poco mientras llegaba el momento de reanudar la marcha. Descanse que vamos a necesitar de todas nuestras fuerzas para continuar el viaje. Solín quedó inmóvil reconfortado por el calorcillo del fuego Lin Po sonrió burlona luego hurgó entre sus rasgadas ropas extrayendo su revólver. Me quedan aún tres balas tres balas que debo utilizar con gran acierto una bastará para matar a Abelcara y las otras dos destinadas tal vez a Boris o a Calimán si es que trata de impedir mis planes. He de cumplir mi misión así tenga que matar a Calimán si quiere impedirlo. El fuego crepita débilmente en la pequeña hoguera el pequeño Solín duerme plácidamente bajo el agradable calorcillo y Lin Po envuelta en la capa de Calimán descansa vencida por la fatiga de toda una noche a través de la selva bajo la furiosa tormenta tropical. De pronto algo un cuerpo extraño se mueve entre la hojarasca un cuerpo simoso que hace crujir levemente las hojas secas y un silbido agudo rompe el silencio una serpiente cobra se le enliza atraída por el calor de la hoguera lanzando silbidos agudos muestra su lengüeta flechada mientras sus ojillos brillan siniestros el pequeño Solín adiestrado por Calimán para percibir los peligros despierta ¿qué? presiento que algo malo está cerca de mí lenta muy lentamente gira la cabeza descubriendo el peligro sus negros ojos se abren desmesurados mirando a escasos centímetros una serpiente cobra la serpiente cobra silba amenazadora escasos centímetros de Solín el muchacho palidece por el terror sabiendo que las cobras atacan con la velocidad de un relámpago a la menor señal de peligro Dios todo poderoso si me muevo me engordará está tan cerca de mí que no tengo tiempo de escapar la cobra se enrosca cerca de la cara de Solín presintiendo los cuerpos vivos y ergue la cabeza aplanada y silba amenazante sacando la lengüeta flechada ¿qué hacer? piensa Solín el menor movimiento provocará el ataque fulminante de la sierpe contiene la respiración y mira lentamente hacia la hermosa Limpo quien duerme profundamente Limpo despierte despierte la cobra balancea la cabeza de un lado a otro como extraño péndulo en cualquier momento puede lanzar el ataque Limpo despierte ¿qué pasa? no no se mueva no se mueva que la muerte acecha ¿qué dice? una cosa la hermosa oriental queda paralizada por el terror sus hermosos ojos rasgados quedan picos en la cabeza de Laspin que silba amenazante no se mueva no haga el menor movimiento o la cobra atacará no tenemos salvación tal vez uno de los dos logre apartarse de aquí y correr cuidado va a atacarnos la cobra se prepara y Limpo no puede contener su angustia huyamos huyamos no se mueva el movimiento nervioso de Limpo provoca que la cobra se lance al ataque pero de pronto ven que la cobra queda paralizada como si una fuerza extraña la atacara y la venenosa serpiente se desploma ¿qué sucedió? ¿quién mató a la serpiente? no está muerta simplemente va a estar por los efectos de uno de mis dardos somníferos Calimán el hombre increíble avanza hacia ellos aún sosteniendo en las manos la delgada serbatana de bambú mientras el pequeño Solín examina al áspid el dardo le dio justo en la cabeza buen tiro Calimán dardo somnífero sí lanzado con esa serbatana sí es mi única arma mi arma favorita y aunque paraliza a las víctimas en realidad no les causa daño mortal el efecto somnífero dura seis horas al cabo de las cuales recobren el sentido sin experimentar dolor alguno qué maravilla llegaste mucho tiempo Calimán la cobra iba a morder a la señorita limpo creí que la mataba sin remedio lo presencié todo pero no podía hacer nada más si era avanzado así ustedes la cobra hubiera atacado con mayor nerviosismo por eso la única manera de salvarlos era un dardo somnífero ahora sabemos que surten efecto sí muchacho la sustancia extraída de las hierbas que encontramos en estas selvas tienen las mismas propiedades que las hierbas de lejano oriente tenemos nuevamente el poder de los dardos somníferos y esos dardos surten efecto también en en la gente por supuesto en todo ser viviente son capaces de paralizar hasta un rinoceronte o un elefante es asombroso y lo mejor de todo es que no causa la muerte simplemente sus efectos son iguales pero con la ventaja que la víctima se recupera después de seis horas sin sentir dolor o trastorno alguno y con un dardo somnífero fue con el que le engañamos recién nos conocimos no comprendo recuerda cuando en Hong Kong tenía usted prisionero al pequeño Abel Karam y se disponía a matarlo sí lo recuerdo pues bien antes de que usted lo atacara le lancé el pequeño dardo al soberano y el muchacho quedó como muerto oh sí ahora lo recuerdo todo de pronto descubrí que el muchacho había muerto misteriosamente decidí meterlo dentro de un baúl y cuando lo abrí para mostrar su cadáver a uno de mis cómplices el muchacho había desaparecido Calimán entonces aquello fue obra de usted sí sí mi hermosa amiga sí yo le lancé un dardo somnífero al pequeño Abel usted lo dio por muerto en un descuido suyo Sol y mi yo nos apoderamos del cuerpo y escapamos después de seis horas el pequeño Abel recuperó el sentido y ya estaba a salvo con nosotros fuera de su alcance que ingenioso lo felicito Calimán así que un pequeño dardo es capaz de pulminar a todo ser viviente y dejarlo en estado de muerte durante seis horas me permite observar los dardos y la cerbatana hágalo como podrá darse cuenta aún tengo cinco dardos sí y cada uno es un triunfo seguro exacto sí bien ahora es tiempo de renovar la marcha he terminado de construir una rústica balsa y podemos lanzarnos hacia el pantano Calimán Calimán espere sí ¿por qué me salvó la vida? después de todo somos enemigos bien podía haber dejado que la serpiente me matara ¿por qué me salvó la vida? ¿por qué? el hombre increíble la mira con expresión serena y luego responde es usted una dama y Calimán siempre las protege aunque sean peligrosas y traicioneras como usted y ahora prepárese que nos embarcamos ahora mismo Calimán Calimán se aleja con paso firme hacia el sitio donde había dejado la recién construida balsa mientras la hermosa Lin Po piensa un hombre desconcertante conforme es capaz de enfrentarse a la muerte con pura incontenible es galante como un caballero bien continuemos continuemos este peligroso viaje y al final de cuentas sabremos quién es el triunfador en este juego peligroso en este juego de la muerte Calimán Calimán empuja hacia el agua colóquense colóquense en el centro de la balsa para que no estén en peligro de caer si señor Lin Po y el muchacho quedan inmóviles en el centro de la balsa haciendo equilibrio mientras Calimán la impulsa con fuerza y luego trepa con movimientos ágiles utilizando una larga vara para impulsar la embarcación Calimán inicia un peligroso viaje adentrándose en las oscuras aguas del pantano vigilaremos sin descanso a nuestro alrededor en cualquier momento podemos descubrir al fugitivo o bien un peligro mortal traten pues de no hablar fuerte y podemos ser descubiertos en cualquier momento y no hay que olvidar que Boris estará dispuesto a todo para no caer en nuestras manos y es probable que tenga cómpases ahora en marcha llegarán hasta el sitio donde está prisionero el pequeño Abel Karam Calimán logrará rescatarlo que extraños ritos de brujería prepara el misterioso Kusakei bajo la vigilancia de Boris en nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el juego de la muerte y recuerde donde se halle una injusticia que reparar o la emoción de una aventura o la belleza de una mujer ahí está Calimán el hombre increíble es otra superproducción RCN realizada por Alfa que Gracias.